Me llamo Luis Manuel Castillo y vivo en Ciudad Roma. Cuando yo llegué a Vive Digital, hablé con la recepcionista y me mandó para Vive Digital a estudiar y pasé los papeles, o sea, la fotocopia de la cédula, la dirección y a los cuatro o cinco días me aceptaron acá para estudiar. El señor Luis Castillo se inscribió dentro del punto para iniciar su proceso en herramientas ofimáticas básicas. Con un grupo de personas de la tercera edad, llegaron acá sin ningún conocimiento de sistemas, pero con la voluntad de querer aprender. Él fue uno que se distinguió dentro del curso por su compañerismo, por su colaboración y por su interés en aprender. De las clases que me ha gustado es el World Board para enviar cartas, hacer cartas y enviarlas a muchas partes. El Excel para investigar sobre contabilidades, el YouTube, para ratonear, para hacer tarjetas de invitación y tarjetas de Navidad. A raíz de la capacitación del señor Luis Castillo, ha sembrado la inquietud en las personas mayores de este sector de Kennedy. Se han acercado, ahorita tenemos un acercamiento con el Centro de Día Caminos de Vida del sector de Britalia, donde una serie de personas han venido ya a inscribirse y están entornados para los cursos de herramientas ofimáticas básicos. Para mí la tecnología es aprender muchas cosas que se nos han olvidado, recordarlas para actualizarnos, para estar al día en muchas actividades, para saber lo que aprendimos en una época, lo volvemos a recordar. Luis Manuel Castillo fue uno de los 6,986 usuarios certificados en Bogotá que se beneficiaron de los cursos gratuitos que ahí se ofrecen. Los invitamos a visitar el punto digital más cercano y a conocer las diferentes actividades que ahí se realizan. Queridos compañeros, yo quiero, a pesar de mi edad que tengo, 79 años que estudien esta actividad que es la mejor que uno puede aprovechar en la vida para poderse sostener y poder enseñarle a sus nietos y a sus nietos y a toda la familia. Gracias.